Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya ha terminado la tercera etapa del Giro de Sicilia Una etapa, oye, curiosilla Y vamos a analizarla poco a poco Hacer un resumencito Que paso muy venido Recordando, 150 kilómetros Etapa cortita, desde Enna hasta Termini y Mirese Termini y Mirese Termini y Mirese, no tiene mayor ciencia Termini y Mirese, un solo puerto De montaña puntuable, que ahora Llegaremos a él y una metita volante Por aquello de los segunditos A 11 kilómetros de la salida Se produjo el ataque Que luego terminó conformando la fuga Los protagonistas de dicho ataque fueron El panameño Roberto Carlos González Y el italiano Filippo Ridol Dicho ataque generó contraataques Gente que se quería apuntar a la fiesta Gente que después decía, ¿dónde voy yo con la que está cayendo? Y al final se conformó la escapada Con seis hombres, el citado Roberto Carlos González Que se ha hecho un carrerón hoy Los italianos Pirelis Veleta Michelle Berassi, Giacomo Caravaglia Y Eduardo Faresin Con ellos, Joel Suter Ojillo En estos primeros momentos Marcavendis dijo Coño, voy a tirar del pelotón Tal cual Digo yo que... Bueno, Marcavendis que le... A 84 kilómetros de la línea de meta Tuvimos la meta volante al sprint Que terminó con Giacomo Caravaglia Llevándose cinco puntos y tres segunditos Con su bonificación Roberto Carlos González Tres puntos y dos segunditos Pirelis Veleta dos puntos y un segundito Y un puntito así sin más Para Eduardo Faresin Que a lo tonto, por cierto En este momento Aunque no signifique una mierda Ya lo sé Pero se ponía líder virtual De la... Del Giro Sicilio No mucho después de allí A 75 kilómetros de meta Llegamos al único puerto puntuable del día Portela di Bafurco Que les hacía subir hasta 1098 metros Durante 8,1 kilómetros Y una pendiente media del 3,6% Lo que os comentaba ayer Largo, pero bueno, relajadete Los resultados aquí Fueron cinco puntitos de montaña Para Giacomo Caravaglia Roberto Carlos González Que hasta hoy sombradísimo el colega Tres puntitos Dos puntitos para Eduardo Faresin Y un puntito para Pirelis Veleta Con lo que la clasificación de montaña Se queda como estaba, ¿vale? Al final la repasamos La escapada conseguía mantener la distancia Más o menos estar relativamente tranquilos Durante todo el primer tramo de la etapa Que ya lo visteis Es lo único con un poquito de montaña Luego ya cuando pillaban la costa Llaneo total Y bueno, parecía que la escapada Podría llegar a línea de meta solos Pero bueno Lógicamente el pelotón no estaba interesado en ello Empezaron a meter chicha A meter chicha A meter chicha Fueron acercándose a ellos Hasta que llegó un punto Que dice Bueno, pues ya pa' qué más ¿No? Momento este Que yo el shooter Haciendo lo que aquí denominamos Un ataque ninja Justo debajo de un puente Manteniendo suspense ahí Como controla el suspense Y yo el shooter Justo debajo del puente Lanza un ataque Chachón Y pa' allá que se va el tío Estamos hablando a 16 kilómetros De la línea de meta El pelotón estaba ya A unos 20 segundos Si no recuerdo mal Caso está que empieza a irse Empieza a irse Empieza a irse Empieza a irse El pelotón se va acercando Se va acercando Se va acercando Y el shooter sigue tirando Sigue tirando Sigue tirando El pelotón Que voy a por ti Que voy a por ti En los últimos kilómetros Viendo la distancia en segundos Que separaba a John shooter Del pelotón Y la distancia que faltaba Para línea de meta Iban exactamente clavados Casi sincronizados 100 metros por segundo Le iban recortando Recordemos El último kilómetro Pica para arriba Ahí en ese punto Se pone a tirar Nicolo Bonifacio Ganador de la segunda etapa Y de repente Sorprendiendo a propios extraños Lanza un ataque Filippo Fiorelli El corredor del Green Project Consiguiendo de esa manera La segunda posición En la etapa Porque Por supuesto Tiene yo el shooter Desde la escapada Se ha llevado Haciendo fuga de la fuga De esto que se dice ahora De modernos La tercera etapa Bravo Joel shooter Bravo Con lo que bueno Vamos a ver Cómo quedó la etapa ¿Vale? Top 11 bit chelido Amigos Un décima posición Para Alexei Luchenko De la Astana Que bueno Todos a 4 segundos De Joel shooter Ni que decir tiene Décimo Ha sido Diego Ulyssi Del UAE El corredor Del Highquad Lula Kevin Coleoni Ha terminado noveno Tenemos aquí Un griego Nicky Foro Sarbanito No me creo ni yo Que le haya dicho Viene a la primera Del Sofer Sabini En octava posición Nicolo Bonifacio Tras ganar ayer la etapa Oye Ha quedado séptimo Mira, mira, mira Del Intermarche Guantis Sexto ha sido Luke Birgten Del Tudor Pro Cycling Ahí tocando las bolenas Los Tudor Claro que sí Vicenzo Albanese Que se está haciendo No me caso de decirlo Se está haciendo un giro De Sicilia Que te cagas Interpreis Ha quedado quinto Jose Epis Del Fal Fioromobil De Sir Cuarta posición Tercero ha sido Elia Viviani El hermanísimo Filippo Fiorelli Ha terminado segundo Con ese ataque loco Que nadie esperaba Y se lleva la etapa Joel Shooter Que no está lesionado Que es que es suizo Del Tudor Pro Cycling Tocando las bolenas La General Tiene algunos cambios Respecto a Cómo estaba el patio Ayer Un décima posición Para Marc Donovan Del Q3 6.5 Tocado y hundido Décima plaza Para Tomás Pesenti Que baja desde el quinto puesto Cágate A 18 segundos Todos estos Vale Damiano Caruso Baja 5 puestecitos Se queda noveno También a 18 segundos Igual que Valerio Conti Que baja dos puestos Hasta la octava posición Kevin Coleoni Sube 3 Se coloca séptimo Con su mayo del Jaico en Lula Me encanta decir Jaico en Lula Kobe Gossens Grandísimo Kobe Gossens Mira que no Kobe Gossens Hombre Sexta posición Del Intermarché Wanty Walter Calsoni Quinto También a 18 segundos Igual que Alexei Luchenko Que sube desde la novena Plaza hasta la cuarta posición También a 18 segundos Diego Ulyssi Se mantiene ahí Tercero A 14 segunditos A 6 segunditos Sigue en segunda posición Vincenzo Orbanese Y continúa de líder Aunque hoy le han temblado un poco las canillas Finn Fischer Black el neozelandés ¿Eh? Sé que mi versión del pasado os dijo que era australiano Mentira Todo Neozelandés Los puntos Se mantiene como líder de la clasificación de los Kibis De la clasificación de la regularidad Vincenzo Orbanese Con 26 puntazos Le sigue Filippo Fiorelli Con 17 ¿Vale? Nicolo Bonifacio tiene 16 Y está tercero La montaña de Mountain Sigue siendo propiedad de Miesel Veleri Hoy ni siquiera Ni siquiera ha intentado meterse en la escapada Ha dicho Bebe Echando cuentas Ha dicho Bebe Si no va este Yo pa' que voy ahí Veremos mañana Que tenemos 3 puertos de categoría especial Cágate En la juventud Sigue reinando Finn Fischer Black Y por equipos Pues el UAE Que está ahí apuntalao Y no le sacan de ahí Ni con agua caliente Mañana Mañana Poquita broma Mañana tenemos Etapón larguísimo 216 kilómetros Por cierto La de mañana Os la vamos a narrar en directo De acuerdo Y tenemos Lo que os decía 3 puertos de categoría especial El primero de ellos En el kilómetro 92 Fioresta Floresta Perdón Floresta Floresta 1274 metros de altura 43,3 kilómetros de longitud Si, si, si Habéis oído bien 43,3 kilómetros de longitud Al 2,7% Claro Tiene que estar Tan largo Que no puede ser demasiado empinado Aún así Encontramos cachitos Por aquí Al 5,6 Al 5,7 Bueno Un poquito de todo Después de Floresta Tenemos la subida Al Etna Due Monty Mamma mía Oh Mamma mía 1625 metros de altura Durante 17,6 kilómetros La pendiente media Del 6,1 Reviéntate aquí a subir Porque es lo que hay Llega a ponerse el asunto Por lo que veo así El gradiente más alto Que le encuentro Del 8,2 Súbetelo tú Y para terminar No con línea de meta Sino para el último De los puertos puntuables También de categoría especial 830 metros de altura Hasta donde sabemos Sin ascensor Durante 10,2 kilómetros La pendiente media Del 6,3 Llega al asunto A ponerse al 7 En un par de ocasiones En tres ocasiones De hecho De hecho Mira Hay un cachito aquí Al 8,5 Cágate En fin Luego tendremos La llegada a meta Que bueno Los dos últimos kilómetros Pican levemente Hacia arriba Tampoco es para volverse locos Así que mañana Estando como está la general Porque recordemos Y atendiendo A la oreografía De la etapa Para encontrar a alguien Que esté a más de dos minutos ¿Vale? Porque mañana Dos minutos Se pueden meter fácilmente Bueno Entiéndase Como decía Para encontrar a alguien A más de dos minutos Tenemos que ir hasta el puesto 62 Y encontrar a Ronan O'Connor Que está a 2,02 ¿Vale? O sea Todos los 61 anteriores Hombre Los que tengan capacidad montañesca Mañana pueden liar la parda En fin Vamos a ver Vamos a ver Porque no está nada escrito Amigos Mañana Última etapa Os la vamos a narrar en directo Ya veréis que risión Lo que no habéis estado nunca En un directo nuestro Os va a gustar Y si no Pues oye Es que den por culo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.